Hola a todos, soy Sebastián y les traigo un tutorial de cómo jugar las últimas versiones de Minecraft sin error de sonido y con un launcher totalmente autoactualizable y sin problemas. Pueden jugar cualquier versión, la que tú quieras, desde la 0.001 hasta la última snapshot y futuras versiones. Primero que nada, les voy a dejar este link en la descripción. Es esta página, ahí tienen los links. Y lo que hace esto, va a abrir el siguiente launcher. Ahí está buscando las actualizaciones del launcher. Bien, no hay problema. Bien, aquí ustedes pueden crear su perfil. Bien, nuevo perfil, perfil, aquí ya, vamos, tengo este nuevo perfil. Y yo aquí lo puedo editar, por ejemplo, ya quiero que este se llame tutorial. Bien, aquí la ubicación del juego, pero si uno sabe mejor no lo mueva. La resolución, aquí están todas las versiones desde la 1.0 a la 1.75 que es la última en este momento. Más bien, tú puedes habilitar la versión antigua beta, digamos que sí. Y van a salir las betas, las betas de las betas. O si quieren las versiones alfa, si quieren probar cosas nuevas. O si bien quieren probar el snapshot para probar las cosas más nuevas. Y en este momento es la 14W10C. Aquí uno puede modificar. Aquí se recomienda modificar la cantidad de memoria que uno tenga, dependiendo de eso. Por ejemplo, yo tengo 8, entonces aquí yo pongo un 8. Y guardamos perfil. Entonces se llama tutorial, vamos a leerlo con tutorial. Yo no tengo cuenta original de Minecraft, así que no vamos a poner una pirata, por una no premium. Aquí uno puede agregar la IP de un server favorito. Yo, por ejemplo, tengo la mc.cardu.com Uno apretando aquí la puede modificar para que aquí aparezca la información. Ya, en este momento vamos a dejar la 1.75. La vamos a conectar e iniciar juego. Aquí la primera vez, si tú no tienes esta versión, esto se te va a morar mucho. Pero es solamente la primera vez. De cada versión, si se la va a morar, no es igual si te va a morar un resto, pero es la primera vez y después no va a haber problema. No tengo agregado el server, pero no tengo ni mundos. Bueno, esto sería la idea. Por ejemplo, digo... Ah, quiero jugar una versión, a ver qué versión quiero jugar. Ah, yo me acuerdo de la 1.0, me trae buenos recuerdos. Y le damos a guardar perfil. Y inicia el juego. Voy a empezar a descargar la librería y todos los archivos que son de la 1.0. Dejémosle aquí en tiempo real. Podría poner una música en fondo. Ya no se muero mucho porque ya tenía archivo ya guardado. Y me abre la versión 1.0. Voy a jugar un single. Crear el mundo. Le voy a llamar a sí mismo. Y bueno, esta sería la versión 1 de Minecraft. La primera de las primeras. Y bueno, si tú quieres jugar a otras versiones, ya sabes qué hacer. También actúa actualizable. Puedes agregar tu server favorito para que salga la información en la pantalla del launcher. Para ver, oh, está lleno. Voy a entrar o si no. No, voy a jugar uno personalizado con mi amigo. No tiene que haber un problema. Así que el link lo dejo en la descripción. Y eso, po. Este tutorial lo hice para un amigo. Pero lo puede usar cualquiera. Y bueno, po. Eso. Adiós. Denle like. ¿Se puede hacer esto? Sí, se puede. ¿Qué versión es esta? A ver, dime. ¿Qué versión es esta? La 1.0. Ay, ¿por qué tantos datos? ¿Por qué tantos datos? Mira. Adiós.